Un día me levanté y abrí el correo y vi que había un correo del equipo Resolón que estaban preguntándome si estaba interesado en correr para ellos este campeonato y obviamente le dije que sí. Soy Adrián Montenegro, campeón del mundo de MotoGP Sport 2020 y este año piloto para el Resolón. Desde que empezó el campeonato en 2017 que los equipos no estaban todavía involucrados en el campeonato. Tú elegías equipos dependiendo de tu posición en los chals y el objetivo siempre ha sido estar en el Resolón porque es para mí el equipo más grande y este año lo he conseguido y para mí ya es un sueño cumplir. Mi afición por las motos nace de cuando era pequeño. Mi padre siempre veía las carreras y me gustó desde pequeño. Mi primer recuerdo del equipo Resolón es cuando estaba Nicky Hayden y luego cuando también subió Pedrosa a MotoGP. A partir de ahí ya creo que he visto todas y cada una de las carreras de MotoGP. Me gusta tanto Dani Pedrosa desde pequeño porque al principio me gustaba la moto que tenía, pero a partir de ahí lo empecé a seguir desde 125, 2 y medio MotoGP hasta que llegó al equipo Resolón. De hecho en el juego también llevo, en el nickname por ejemplo, me llamo Adrian26 por Dani Pedrosa. Yo diría que para mí el equipo Resolón es el mejor equipo de MotoGP, el más grande y es el que más títulos tiene. De pequeño cuando veía las carreras de MotoGP pues me imaginaba correr en moto y poder algún día llegar, pero a medida que me fui haciendo mayor me di cuenta que no se podía y ahora con el campeonato de sport de los videojuegos pues poder representar a Resolón y estoy muy contento de que hayan confiado en mí.